muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 4 hoy os traigo un vídeo referente a la aplicación y con más versión 1.0.1 del api en el comentario fijado dejaré el enlace para que la podáis descargar e instalar en vuestras consolas con gen una vez instalado vamos a entrar y vamos a ver que es muy sencillo cambiar el aspecto de nuestros iconos con esta aplicación esta aplicación lo que le hace es añadir unas máscaras a los iconos y por ejemplo este vemos que es la máscara ps5 donde hace pues esta forma circular redondeada que tienen los iconos de playstation 5 con l1 r1 cambiamos el aspecto máscara ps5 con borde máscara círculo círculo con borde ps4 disco ps4 caja o el movie como si fuera una cinta de película anubis esta nueva de esta nueva versión anubis polígon y por defecto que es la de playstation 4 yo voy a poner la de esta máscara ps4 box bajamos hacia abajo y yo voy a poner icono de carpeta transparente le damos aplicar en este momento está aplicando la máscara a todos los juegos que tenemos en nuestra consola y una vez aplicado vamos a ver qué aspecto que tendrá y qué bonito queda nuestra playstation 4 perfecto la máscara fue aplicada reinicia tu ps4 para que veas los cambios o cambia de máscara y aplica de nuevo vamos a salir de la aplicación la cerramos y vamos a reiniciar nuestra consola bueno ya estamos de nuevo en el menú de la playstation 4 y como vemos nos ha cambiado los iconos con la máscara que habíamos seleccionado la verdad a mí me gusta bastante este aspecto tipo carátula del juego y bueno amigos hasta aquí este aporte espero que os haya gustado si os gustó un fuertísimo like si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal activen la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos